... Volvemos de la pausa, nos metemos ya en el segundo segmento informativo aquí en el canal 35.1, estamos con invitados con visitas, está con nosotros el director de deportes y educación del municipio de Rivadavia, Santiago de la Torre, un viejo conocido. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y como vos decís, viejos conocidos y volver a encontrarnos en este ámbito es un placer para mí. Nos hemos encontrado tantas veces en las canchas de fútbol. ¿Estás haciendo algo de fútbol todavía o no? El año pasado estuve jugando, volví a jugar después de 10 años en el club Rivadavia, que ascendimos a la primera y esa fue como la última espinita a nivel futbolístico semiprofesional. Ahora estoy jugando en la liga profesional y para seguir... De espuntar el bici, claro. Sí, para espuntar el bici, exactamente. Bueno, tu trayectoria siempre en Trinidad, ¿no? Más que nada, digamos, fundamentalmente. Tuve un paso por un par de argentinos en Unión y en Alianza y bueno, y de chiquitos inferiores en New El Sol hoy y es algo que aprecio, que tengo mis recuerdos, así que sí. Pero mayormente en Trinidad, sí, sí. Bueno, sin lugar a dudas, tu deporte, el fútbol, ¿no? El fútbol, por excelencia, el fútbol, me sacan del fútbol y no sirvo para nada. Me gusta el fútbol, hablar de fútbol, así que... Claro. Bueno, ese es el deporte por excelencia. Bueno, y profesionalmente estás dedicado a la psicología en el deporte también, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo... Actualmente, gracias a Dios, se está abriendo mucho el panorama en psicología deportiva. Cada vez más, desde hace tres años ya estamos con este proyecto trabajando, y trabajo con un socio, con un amigo, Carlos Cepeda, y estamos dando clases en el curso de técnico. Y bueno, de a poquito hemos empezado en este ruedo, al principio prácticamente gratis, porque era la única manera que nos abrieran las puertas, y hoy en día cada vez son más las charlas, los clubes, las federaciones que se animan a llamarnos y a confiar en nosotros, y a entender que el deporte o el éxito en el deporte es como una mesa que tiene cuatro patas, la parte técnica o habilidad del deportista, la parte física, la parte estratégica, que sería el cuerpo técnico, y la parte psicológica hoy en día sostiene muchísimo... Si no, no hay que ir muy lejos, mirar un poquito el mundial y nos damos cuenta como por ahí el detalle que suma el aspecto psicológico por ahí suele ser trascendental a la hora de un mundial, en partidos tan importantes, sobre todo en finales o en partidos importantes donde los montos de ansiedad son bastante elevados, y bueno, trabajamos mucho con los deportistas a nivel, como hablábamos recién fuera de cámara, a nivel tanto grupal como a nivel individual, que los deportes individuales suelen ser mucho más psicológicos, porque justamente uno está solo, no tiene un equipo que los respalde cuando uno no está bien, y dentro de los deportes individuales, fíjate que la poca experiencia que tengo, el tenis es el más psicológico de todos. Sí, sí, sí. Nos hemos dado cuenta que el tenis es un deporte psicológico por excelencia. Estás a nivel, estás a número 5, después estás a nivel número 40, ese es la diferencia, la hace la parte psicológica. Sí, sí, sí. Bueno, y comenzaste en ese campo, dentro de la municipalidad de Herdíbalabia, me decías, hace un año, y bueno, y ahora estás ejerciendo ya el rol en el ámbito deportivo y también educativo, ¿no? Sí, sí, yo ingresé con la gestión de Fabián, a quien, bueno, confió en nosotros, y hace un año y medio me nombraron director de deportes, y hace un año justamente, el año pasado a esta altura, ya también a cargo de la dirección de educación. Así que ahora es una sola dirección, dirección de deporte y educación, y bueno, estamos trabajando desde hace ya un año y medio, fuertemente, en lo que es Río Avia, en ambas áreas. Y en ese contexto, en ese ámbito, estás abocado ahora a las jornadas que se están desarrollando en la Facultad de Ciencias Sociales, vos me decís bien el nombre, ¿cómo se llama? Sí, sí, actualmente el área de educación estamos transcurriendo con las segundas jornadas de indicadores de abuso sexual y violencia infantil. El año pasado se realizó una jornada a pedido de los docentes, tuvimos una reunión con Fabián y con los docentes del municipio, con la mayoría de ellos, tanto a nivel inicial, primario y secundario, y también capacitación laboral. Y bueno, ellos hicieron notar la necesidad de una... casos puntuales, la necesidad de información acerca del tema de abuso sexual. Entonces, hicimos una sola jornada, por única vez, en la cual habló una psicóloga y una abogada, y la verdad fue un éxito, y nos pidieron que ampliáramos este año un poquito más el espectro. Así que nos animamos este año a hacer la segunda jornada, pero esta vez dividida en tres partes. La primera ya se desarrolló el viernes pasado, como vos bien decías, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Salón de Actos. En la cual habló la magíster Nancy Putelli, puramente del aspecto psicológico, en donde marcó claramente cuáles son los indicadores comportamentales y psicológicos de los chicos que han sufrido algún tipo de abuso, y también de violencia. No solamente abuso sexual, amplió un poquito a lo que es violencia infantil. Bueno, sumamente rico, la verdad que nos dio información. Si bien hay cosas yo, por ser psicólogo, que algunas las conocía, esta persona se ha dedicado 35 años a este tema. Entonces nos brindó herramientas fundamentales, y los docentes la verdad que no paraban de preguntar, no paraban de preguntar, y creo que fue fundamental. Así que bueno, esa fue la primera. La segunda es el día 24, en el mismo lugar, de 9 a 12, en la cual va a hablar una abogada para hacer un delineamiento del marco legal, cómo hay que actuar en caso de enterarse siendo docente o no docente, en caso de enterarse de algún tipo de abuso, o sospecha de abuso. Porque es muy difícil enterarse del abuso, que un chico venga y te cuente, es muy difícil. Pero con algunos indicadores que marcó la licenciada, uno tiene la sospecha, dice, bueno, ¿qué hace? ¿qué hago? Hago la denuncia, pongo el nombre, no pongo el nombre, me animo, no me animo, ¿a quién denuncio? Entonces todo ese aspecto legal, además de todo lo que explica la parte delictiva, del código penal y demás, lo que es el delito, la pena y demás, bueno, nos va a explicar la doctora Carolina Correa cómo es un poquito ese tema. Y la última, que sería el día 31, también viernes, va a ir un médico pediatra también para explicarnos lo que está viendo hoy en día en las guardias, o cuáles son los indicadores físicos y cómo muchas veces se intenta disimular para que uno que es vecino, uno que es compañerito del papá que lleva a la nena, vea estos aspectos y diga, no, esto no es un accidente que se cayó. Y se anima a denunciar, así sea de manera anónima, se anima a denunciar. Y también la profesora Alejandra Araya, también en ese mismo día, se va a dividir en dos, el doctor Daniel Hualpa habló al principio, después la profesora Alejandra Araya, en donde va, desde su rol docente, va a explicar también algunas cuestiones vivenciales que se atravesó en ese tema. Así que bueno, creo que es una jornada completa, los docentes están muy contentos. Esto tiene cupo limitado, porque tiene aval ministerial, son 200 inscriptos. Pero es un número importante. Es un número importante. Claro, claro. Me decías que estaba limitado, fundamentalmente para los docentes, pero se agregaron después todo tipo de gente. No pudimos controlarlo, porque lo orientamos en un principio de manera más silenciosa a los docentes, pero bueno, después se promocionó y llegaron estudiantes de psicología, estudiantes de abogacía, abogados, psicólogos, que también están en ese ámbito, y no le pudimos decir que no, por supuesto. Como también hacían algunos docentes de otros departamentos, que bueno, por supuesto se les abrió las puertas sin ningún problema. Y en base a tu experiencia, ¿qué detectan ustedes? ¿Hay más casos que años anteriores, que épocas anteriores? Digo, por el ámbito en el que vivimos, uno imagina, ¿no? Mirá, yo coincido plenamente con lo que decía la licenciada Nancy Putelli. Esto hace 20 años atrás era como un mito de que esto pasaba en los hogares de bajos recursos y en los ambientes de borrachera. Esto es un mito, justamente es un mito, lo desmitificamos en esa jornada, esto pasa en los ámbitos de... En todos los detractos sociales, claro. En todos, y lo que pasa es que ahora se está empezando a conocer un poquito más, se anima la gente a... Hay más información, es más fácil detectar algunos aspectos. Por ejemplo, te voy a dar un indicio, uno de los indicios que voy a decir, cuando pasa esto hay que abrir los ojos, que voy a decir, no tiene nada que ver con, por ahí, concretamente con el abuso, pero la enuresis y la encopresis, que es cuando el chico se hace pie en la cama o va de cuerpo, la enuresis cuando hace pie, encopresis cuando va de cuerpo, cuando pasan esos dos aspectos, sobre todo, la encopresis, hay que abrir los ojos, porque, y voy a decir, es un... El chico por ahí no te va a venir a decir que abusaron de él, porque es algo que, por supuesto, le causa mucha vergüenza y el abusador, de alguna manera, lo entrampa para guardar silencio. Pero sí te puede llegar a decir que a la noche va de cuerpo en la cama o te lo comenta la madre. Entonces, bueno, cuando observas eso, es para abrir los ojos y para tener en cuenta. Así, muchísimo, desde el dibujo en el jardín, figuran aspectos en el mismo dibujo, gráficos, test proyectivos, donde se pueden observar mucho... Muy claramente... Como tipo mensaje, ¿no? Exactamente. Señales que son inequívocas y, bueno, y actuar lo más rápido posible porque mientras mayor sea la repetición de este abuso, por supuesto, el daño psicológico es mayor y mientras menor sea el chico, mayor es el daño. Entonces, hay que actuar. Y hay que actuar rápido y hay que perderle el miedo a actuar. Y, de última, si es una sospecha de abuso y no fue abuso, bueno, bienvenido sea, gracias a Dios. Claro, por supuesto. Pero si es abuso, salvamos una vida porque, como decía la licenciada, es la muerte de la niñez. Prácticamente, abusar de un chico, estamos matando la niñez porque empieza a vivir un calvario. Y no solamente el calvario que atravesó ahí, sino de ahí en más cómo afecta su vida deportiva, social, de pareja, sobre todo. Así que es fundamental detectarlo. Y después cómo afecta al entorno familiar, imagino. Y su entorno. Porque la mayoría de las veces esto pasa dentro de su entorno familiar. Claro. El padrastro, el padre, el tío, el amigo de la madre, el hermano, el amigo de la hermana mayor, el novio de la hermana. Entonces, pasa ahí. Y es más fácil para el abusador que pase ahí porque tiene contacto constante. Entonces, es más fácil entramparlo, amenazarlo. No va a venir un desconocido de afuera, el verdulero, el... Ahí es más difícil porque no tiene acceso constante al chico. Pero cuando hay, se crea una relación de... o hay una relación o un vínculo, ahí es más fácil entramparlo al chico. Entonces, es doblemente peligroso esto porque aumenta la probabilidad de que esto suceda. Constantemente. Perdón, quería preguntarle algo a usted. Estaba pensando en lo que decía el licenciado con relación a... a qué pasa ya no en los estratos sociales bajos sino también en todos los estratos sociales. Ahora, la pregunta es ¿qué nos está pasando? ¿Nos estamos volviendo locos? O sea, uno no entiende que un padre pueda llegar a abusar de una niña. O sea, psicológicamente, vos que sos psicólogo, algo nos está pasando. Lo que has dicho es un tema de discusión como decía recién. Esto no es que ha empezado a pasar ahora. Ha pasado siempre y se ha escondido. De hecho, se nombraron varios casos sin dar nombre, por supuesto, en donde... ¿Cuál era el plan cuando pasaba algo de esto en un estrato social alto para esconder esta situación? Sí, sí, sí. Entonces, ibas al médico amigo, lo llevabas fuera de turno, cuando la secretaria no estaba, entraba fuera de turno, pasaba, le pagabas un muy buen monto de dinero por la consulta silencio y listo. Y esto se obviaba. Ahora ha empezado a pasar más. Lo que has dicho vos es muy importante porque acá estamos hablando de personas enfermas. Las personas enfermas, vamos a ponerle nombre y apellido a esta enfermedad, perversión, pedofilia, perdón, una de las personas es pedofilia, parafilia, y dentro de las parafilia está la pedofilia, la sorofilia, la necrofilia y demás. Concretamente, haciendo hincapié en esta, en la pedofilia, es un tipo de perversión en donde la persona busca el goce sexual o el placer sexual a través de un niño en vez de buscar una persona, por lo menos, un adulto que pueda consentir del sexo, del mismo sexo o del sexo opuesto, por supuesto, pero que haya consentimiento. Entonces, estamos enfrente de un enfermo y un enfermo que no es consciente de lo que está haciendo, de que lo que está haciendo está mal. Para él está bien, en su código interno, él está bien. Son muy inteligentes, saben que tiene pena, saben que están muy mal vistos socialmente, por eso no lo hacen y salen a comentarlo. Lo guardan en silencio porque saben que si lo dicen van presos o tienen repudio social. Pero para ellos, en su código interno, está bien. Incluso hemos llegado a escuchar testimonios de que el menor lo provocaba. ¿Y cuántos años tiene el menor? Dos años. Dos años, un niño que está caminando que viene pobrecito, desnudo al papá y ellos lo viven como una provocación. Entonces, acá tenemos que replantearnos seriamente, a nivel ya legal, si el tema, si las penas de una persona que ha abusado de un niño constantemente, en reiteradas ocasiones, con penetración, con todo lo que esto implica, puede entrar cinco años a la cárcel, no se curan. no solamente no se curan, sino que salen con mayor resentimiento a abusar, y algunos dicen, bueno, la castración. No, porque si no lo hace con el miembro, lo va a hacer con otra cosa. Entonces, es un tema, mira, que yo vengo percibiendo desde que era alumno de psicología, es decir, tiene que cambiar nuestro código penal. Cuando una persona se lo encuentra culpable de este tema, con pruebas, con hechos, no puede salir más, lamentablemente. Hay países en donde este tipo de personas se consideran casi... Para colmo, no tiene... A ver, vos que sos psicólogo seguramente sabés más, pero digo, no tiene cura esto. No tiene cura. El pedófilo, el enfermo, la persona que viola a un menor o a su hijo, me parece que está totalmente enfermo para siempre. Sí, exactamente. En el 100% de los casos, estas personas no se curan. ¿Y por qué no se curan? Tienen el mismo rasgo que los psicópatas. Ahora, justo la película El Ángel, el caso de Robledo Pucci y demás. Son psicópatas. ¿Y cuál es la característica propia del psicópata? La ausencia de culpa. Entonces, ¿cómo vas a revertir algo si no te sentís culpable? Es como que te peleas con tu mujer y vos le tenés que pedir perdón si no te sentís culpable por algo que has hecho. Fui a jugar al fútbol y llegué y te molestaste. Bueno, pero no me siento culpable, no estoy a pedir perdón. Para traerlo, bajarlo al ámbito cotidiano. Entonces, no sienten culpa. Pueden simularla, perfecto, ante un psicólogo, ante el juez, la van a simular porque saben que está muy mal visto en la sociedad pero no la sienten realmente. ¿Y te das cuenta por qué? Porque salen y lo que primero hacen es vuelven a delinquir en ese aspecto. Entonces, uno dice, bueno, pero en la cárcel son los que mejores se comportan. Yo ahora, escuchando el caso, son los que mejores se comportan porque tienen una apariencia en donde son profesionales, son excelentes padres, son excelentes esposos, pero tienen una faceta oscura que abusan de un chico. Entonces, son los que mejor, realmente, son los que mejor comportamiento tienen dentro de la cárcel, los psicópatas y los perversos. Entonces, vos decís, bueno, le bajemos la pena, salida transitoria. En esa salida transitoria agarró dos chicos y le partió la niñez para toda su vida. Entonces, hay que replantearse seriamente esto porque no tienen cura y lo saben, los abogados, los jueces. Yo he tenido oportunidad de hablar con jueces, lo saben, pero bueno, por supuesto, es un trasfondo. Y es la última de mi parte porque ya seguramente tenemos que estar terminando, pero digo, en San Juan, obviamente no te pido nombres, pero digo, en San Juan se da mucho esto. Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo y cada vez se está dando más en ambientes sociales altos. Muchísimo. Y no te das una idea la cantidad de casos que hay. Esto es lamentable porque todo, no todo, en un 95% de los abusadores han sido abusados. Entonces, hay un efecto multiplicador. Esto es lo más peligroso del caso, sobre todo en los hombres. El chico, varón, que ha sido abusado, hay un 95% de probabilidades que en la mujer, a veces no. En la mujer, por ahí, mujeres abusadas toman dos caminos. O la promiscuidad sexual o la aversión al sexo en donde no quiero que se me acerque nadie. Pero en el varón es un efecto multiplicador y esto es lo más peligroso. Qué buen tema para hablar y para tratarlo. Vamos a comprometerte para una próxima visita, Santiago, para que hablemos de esto porque es apasionante realmente, pero además por la importancia que tiene para la gente, para detectar todo esto. No solamente el docente, sino los papás, los familiares, todo. Y como decía Fabián, en la presentación, Fabián hizo hincapié justamente justamente a la presentación,